Se está terminando este acto penitencial, ahora se van a abrir las puertas de Santa María para que pueda entrar pues todo el mundo que en estos momentos ya vean ustedes esa auténtica riada de gente que va entrando, se están interpretando ya las últimas marchas profesionales. Será el deseo de realizar ese íntimo acto penitencial en el interior del templo y ahora se va a dejar que todo el que quiera pues se acerque, mientras nuestras cámaras se van a fijar como los costaleros de nuestro padre Jesús en la salud va iniciando pues una pequeña salida aquí en este templo. Vamos a ver el capataz que da esas órdenes, seguro que a él le hubiera gustado darlas en la calle, vamos a escucharlo. Pues ahí tiene todo lo que se hubiera deseado hacer al filo de las ocho de la tarde cuando estaba previsto. Los contraguías que van tanto, las indicaciones y la imagen de nuestro padre Jesús de la salud. Los contraguías que van tanto, los gestos difíciles y serios pues de todos los que se congregan. Esta imagen nos imaginamos que se repetirá después con María Santísima de la Amargura. Los aplausos de los hermanos, las caras llorando de muchos de ellos. Ahí tenemos esos aplausos, los costaleros que no han podido salir de rodillas ante la imagen de nuestro padre Jesús en la salud. Momentos de verdadera emoción. No lo han podido apreciar a ustedes porque estábamos centrados en esa imagen de nuestro padre Jesús de la salud, pero Miguel Cabello que está recibiendo abrazos. Abrazos de Luis Castela, como presidente de la agrupación Termatades y Confradías, de Jorge González, el vicepresidente de la agrupación Termatades. Se va a poner de cara a toda esa gente que ha permanecido a la puerta del templo para dejar este paso libre a nuestro padre Jesús de la salud. Llorando, pues muchas de las personas que están en el interior del templo. Y ahí esos costaleros que obedecen las órdenes de Luis Muñoz. Y ahí esos costaleros que están en el interior del templo. Absolutamente todo preparado. Es un paso precioso. Y vamos a escuchar la saeta que suena en estos... Ahí veían el gesto. Y ahora sí que nos va a ser a nosotros más complicado, pero esto es lo que quería que ellos, que todo el mundo pudiera verlo. La gente ha estado en la puerta sin moverse, pero Luis Muñoz no ha podido aguantar más y ha dicho, para dentro de todo el mundo, que lo vean, que vean a nuestro padre Jesús de la salud. Realmente bonito tanto el acto penitencial que se ha desarrollado como este que estamos viviendo ahora en Canal Cherry Televisión. ¡Vamos! 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 Que se acerque la gente. Que se acerque. Las palabras de Luis Muñoz, que es vuestro, tentarlo Y vean ustedes como se agolpa una multitud, pues tremenda, nos estamos emocionando nosotros también La gente aplaude a rabiar Los gritos de los contraguías, vámonos Ahí va Los aplausos de toda la gente que está viviendo, se va a asomar hasta la puerta prácticamente No quieren que nadie se quede sin verlo Ahora sí, lo están Me siento casi bailando Esto es lo que querían hacer en las calles Lo han tenido que hacer en el interior del templo Se acaba esa marcha de la saeta Se va hacia atrás Esa imagen, ese paso de nuestro padre Jesús de la Salud La gente que quiere tocarlo Se acerca hacia él Ahora lo hace el capitán de la Guardia Civil, Esteban Gómez Ya va mirando para depositar de nuevo en su sitio El paso Y nos imaginamos que esta imagen se va a repetir Dentro de muy poquito Con la imagen de María Santísima de la Amargura Vamos a ver si nos podemos acercar a Luis Muñoz El capataz de paso Luis 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 Un segundito Si no te importa Emocionadísimo te he visto Lo que manda Son los sentimientos del pueblo Y estaban esperando en la puerta de entrar ¿Cómo vi a yo A no permitir entrar en la casa de día nadie? ¿Pero cómo ha respondido la gente? ¿Cómo estaban esperando que les dijeras tú algo? Es que estaban esperando, Nacho Es que yo no podía hacer nada Pasar en tu casa Yo es que no podía hacerlo Es que el pueblo El que busca a Dios Y lo estaba llamando Entonces tiene que entrar Ha sido precioso esto Casi más bonito que salir Porque la respuesta ha sido increíble Hombre, Nacho, te digo una cosa No ha costado mucho sacrificio Mucho trabajo de quedarnos aquí Porque eran muchas cosas locas había Muchos sentimientos Muchas preguntas Muchas respuestas Mucho trabajo de todo un año Mucho sacrificio Muchas cosas que ha habido Y que te quedes aquí Pero como le dije el otro día A tu compañera A Maribel, sí A Milagro A Milagro Calle A Milagro Calle Como le he dicho ahora en una entrevista Que me ha hecho Digo, es que no hay efecto sin causa Ni causa sin efecto El porqué de las cosas Solo Dios que está arriba lo sabe Pero que bonito ha sido este momento De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Y enhorabuena Porque el trabajo ahí se ve Ahí desde luego Muchas gracias a ustedes Por la comunicación Que nos lleváis a todo el pueblo Muchas gracias Y a vosotros por todas las facilidades Que ha habitao Enhorabuena Hablaremos con Miguel Cabello Seguro Vamos a tener oportunidad Ahí tenemos ya la imagen De la Virgen de María Santísima De la Amargura Se van a encontrar los dos Los dos titulares Ahí preciosa la imagen Ahora sí muy despacito Las dos cuadrillas de costaleros Llevándonos esa imagen Pues también hoy estamos viendo Imágenes que casi van a ser Irrepetibles Nos hubiera gustado Ver esa imagen en la calle Pero realmente es precioso Verlo aquí en este entorno En esta catedral de Santa María En este marco incomparable Y con esas emociones Con esos rostros que hemos visto Pues realmente Con ese dolor Que ha significado para ellos Tener que quedarse aquí Pero con esa alegría también Que nos transmitía Luis Buñón De la respuesta Del pueblo de Rota Que se ha visto Que está con esta hermandad Que estaba con los titanos Qué bonito ahí Como va hacia atrás Despacio Nuestro padre Jesús De la salud Y cómo va su encuentro María Santísima de la Amargura Ahí se detienen Las dos imágenes Y ahora veremos El proceso inverso Hacia atrás Despacito El paso de la Virgen Y poco a poco Hacia adelante Irá Nuestro padre Jesús De la salud Ha sido La dolorosa decisión Que ha tenido que tomar La Junta de Gobierno Pero las noticias Que llegaban de la calle No eran buenas Con ese Chamarrón Bastante Fuertecito Que le ha caído A la hermandad Del prendimiento Cuya entrada Hemos visto Hace unos minutos En el santuario De María Auxiliadora Y después Pues La hermandad De los titanos Que Ha colaborado Con nosotros En todo momento Para que pudiéramos También llevarles Estas Imágenes Estas Emotivas Y Históricas imágenes De ese Acto penitencial Que se ha desarrollado Y este Pues Pequeño desfile Que se está Desarrollando En el interior Del templo De Santa María El templo Se encuentra Ahora Casi Absolutamente Abarrotado De fieles Viendo esta Imagen De ese encuentro Como Vecen Muy despacito A las dos Imágenes A los dos titulares De la hermandad De los gitanos Tocándose Los dos pasos Vamos a intentar Seguir recabando Testimonios Pues dentro ya De algunos segundos Mientras Ya las dos imágenes Se encaminan Seguimos Escuchando A La bata de música Seguimos Tocando Tocando De otros De los Tocando Dos suspension De los Tocando De los De los Cando Tocando Los De los Ahí ven las imágenes de nuestro padre Jesús de la Salud. Se abre todo el mundo. Vamos a intentar ahora recabar las palabras de Miguel Cabez. Miguel, emocionado porque esto ha costado mucho trabajo tomar la decisión. Estamos bien. No hemos salido, hemos hecho la situación de penitencia, pero bueno, es lo que Dios ha querido. Es lo que Dios ha querido y yo creo que habéis acertado plenamente porque era muy arriesgado tal como estaba la causa. Miguel, qué bonito ha sido esto que el interior del templo, cómo ha esperado la gente fuera, cómo han esperado después la puerta sin querer entrar. Hemos hecho un vía crucis, lo que correspondía era un vía crucis, lo ha hecho el párroco y después abrimos las puertas para que todo el que quiera ver al señor de la salud pueda verlo. Le abrimos las puertas a todo el pueblo de Ronda. Vamos a estar abiertos hasta que haya gente aquí. Hasta que Dios quiera. ¿Y qué cantidad de gente ha entrado? ¿Y cómo han estado esperando fuera? Qué bonito. Señal que nos quieren. Os quieren un montón. Y qué bonito también porque lo hemos podido ver nosotros. Cómo ha venido el presidente de la agrupación de Hermanados y Conradía, montones de hermanos mayores, a estar con vosotros. Me imagino que tú luego vas a intentar estar con los desprendimientos que sabes que les ha caído. Es la lástima también. Los hermanos desprendimientos de aquí, darle un abrazo fuerte porque también le han pasado mal las criaturas. Han decidido salir, han sido valientes, pero el agua lo ha pillado. La decisión más difícil que has tenido que tomar como hermano mayores. La más dura. ¿Habéis agotado todas las posibilidades? Todo. Hemos agotado hasta la última posibilidad por si podíamos salir, pero hemos visto que no se podía. Miguel, el año que viene estará. Y enhorabuena porque la hermandad ha demostrado que el trabajo estaba más que hecho, más que bien hecho. Y también se ha demostrado que la hermandad de los caros, como tú decías, el pueblo derrota la Quiro un punto. Y eso lo has demostrado estando ahí en la puerta todo el tiempo que habéis realizado ese acto penitencial. Y gracias por las facilidades que nos ha dado. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel Cabello. Seguimos aquí en este interior de Santa María, ya poniendo el punto y final lo vamos a hacer con el sagrado titular. Con el Manuel, que no ha podido estar en la calle, pero ha estado con todos los roteños. Con él despedimos este reportaje agradeciendo a la hermandad de los gitanos las facilidades que nos han dado para la realización de nuestro trabajo. En este domingo de ramos, que no ha resultado todo lo brillante que queríamos, pero que ha tenido momentos tan bonitos como los que les hemos llevado en directo. A lo largo de todo el día empezábamos un poquito más allá de las 10 de la mañana. Terminamos ahora con esa imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud. Gracias por su atención y suerte. Mañana estaremos con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.